La consejera responsable del área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote ha terciado en la polémica incoación de expedientes BIC de tres edificios de la calle Real, como son el antiguo Hotel Oriental, el llamado Edificio Tamaragua y el Mercadillo. Aragona González señala que al Cabildo no le ha quedado más remedio como responsable de mantener los valores patrimoniales, culturales de estos edificios, que incoar estos polémicos BIC que ha puesto en pie de guerra a comerciantes, propietarios y a la propia alcaldesa de Arrecife. A nosotros incoamos BIC, una, porque es nuestra competencia, es nuestra responsabilidad y porque los caducaron, o sea, el gobierno de Canarias tuvo que caducar 150 BIC aproximadamente en toda Canarias, 47 de ellos estaban en Lanzarote, debido a una lentitud en el procedimiento administrativo, pero no porque todos esos BIC no tuviesen valores patrimoniales. Entonces, debido a una sentencia, el gobierno de Canarias caduca todos esos BIC y ahora es responsabilidad de cada Cabildo Insular incoar aquellos BIC que deberían haber estado en vigor si no hubiesen sido suspendidos debido a causas administrativas. El Ayuntamiento de Arrecife y los propietarios de estos edificios consideran que esa incoación de BIC en estos edificios, algunos en ruina, solo van a servir para paralizar las reformas y espantar a los potenciales inversores que apostaban por el renacimiento del deteriorado centro de la ciudad. En cambio, González cree que es positiva estas declaraciones y que no es verdad que paralicen las obras ni las licencias ya concedidas en los entornos de estos bienes protegidos. Cuando se dice que se suspenden las licencias porque se inicia una incoación de BIC, eso es completamente falso. No se suspenden las licencias concedidas, ni se suspenden las obras que se están realizando. No se suspende nada y quien diga eso, lo tengo que decir así de claro, está mintiendo. En cambio, se reconoció que paraliza la licencia otorgada recientemente por el Ayuntamiento de Arrecife para reformar y recuperar toda la fachada del antiguo Hotel Oriental, hoy convertido en un edificio en ruina. En ese inmueble lo único que no se puede hacer es vaciar el edificio por dentro, que es lo que quiere la propiedad. En ese inmueble, en el Hotel Oriental, en la planta baja se permite hacer prácticamente todo lo que se quiera porque está el espacio bastante deteriorado debido a la actividad que ha habido ahí, la actividad comercial. Hay que conservar la escalera y en la parte alta se hay que conservar también determinados valores patrimoniales. En la parte de atrás se permite una remonta y una ampliación. Por otro lado, la también diputada lanzaroteña aclaró que realmente el PSOE ni el gobierno de España había cambiado de postura en torno al conflicto del Sáhara. Yo entiendo que habrán personas, por supuesto, saharauis, que no estén de acuerdo con este posicionamiento que hemos tenido, pero es que nuestro posicionamiento no es vinculante. Nuestro posicionamiento no es vinculante. Esa decisión no la va a tomar el Partido Socialista ni la va a tomar España. Los diputados del PSOE se vieron entre la espada y la pared el pasado jueves cuando sus socios de gobierno, Podemos, llevaban a votación una solución al Congreso oponiéndose a la solución de una autonomía para el Sáhara bajo el yugo de Marruecos. Ariagona González junto al resto de diputados socialistas no le quedó más remedio que desmarcarse de esta postura y votar en contra cuando el mismo día viajaba a Marruecos Pedro Sánchez a reunirse con el rey Mohamed VI.